Mira la Toxi, ¿qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa Un par de totos me escriben al Whatsapp Y el que no baila la guacha le embaraza Roa Este es crack Doble pepa, u Nosotros somos los mejores condados, corta Puti y jay para vos Y para todas las infieles, oh, oh, corta Para, para, amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde que vas a hacer perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito, che, toma el día, es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Me escapé de mi señora solo para darte perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Un mañanero y te chingo primero Te soy sincero, ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo doy, te lo doy en el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami, te, 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 te lo doy, te lo doy en el te lo, te lo, te lo, te lo doy ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Me escapé de mi mujer y los totos me empezaron a llover, mami, perreando en la pared contra la pared Mami, eso te queda bien, más tarde que vas a hacer Perreando en la pared contra la pared y los totos me empezaron a llover Ay, no, 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 no soy yo, es el alcohol que me hace ser infiel Me gustaría estar con una pero hasta me gustan como Tres, doce, la del otro día No sé, una banda, no me gustan, me encantan Ando el pichado de la costa de cabeza a llanta Las cadenas resaltan, tu culito que salta Y con esos ojitos estás pidiendo que a vos te partas Me escapé solo por vos Así que dame un beso, mejor dos Ando con el doble P, doble polvo Me dijo trae a tu amigo, hazme una porno Te, chen, chen, chendo, contento, coqueto, soltero Decirle al DJ que me ponga un perreo violento, agresivo, salvaje Tu tanga encaje, guacha, pero vos no me la bajes Te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami, te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Me escapé de mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien, más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los totos me empezaron a llover Este gran Doble P, papu Con mucho ritmo y sabor Gusti DJ para vos No escapamos, pero no digan la No escapamos, pero no digan la pared No escapamos, pero no digan la pared No escapamos, pero no digan la pared